Algo muy especial, un orgullo, estar representando en primera a la Organización Mundial de Vox, a la OMB, a Pajito Balcarce y a Rafael López Santos, representante de la OMB aquí en México. Venía a Tascadas a ahogar, a ayudar, dar un granito de arena para todos estos niños que tienen un futuro brillante. Esperemos en Dios que tengan las ganas y que le echen muchas ganas a la vida, ya que la vida le está dando otra oportunidad de vivir y pues con estas fundaciones del Padre Chinchachoma a seguir apoyando. ¿Por qué no? Como te digo, un granito de arena para toda esta gente tan linda. Fíjate que veo a tantos campeones, a Marco Antonio Barrera, Juan Manuel Márquez, Ricardo Finito López, que han apoyado esto. ¿Por qué no seguir los pasos, verdad? ¿Por qué no hacer un poquito de lo que ellos hicieron? Entonces, tenemos un hombrecito, hicimos algo en el boxeo, ya fui campeón mundial dos veces, el número uno rankeado en el mundo, entonces tengo un hombre que puede jalar más muchachos, jalar más gente para todas estas causas nobles y pues seguir echándole ganas. Mira que todo esto del boxeo es un gran negocio, no contaba con muchos factores difíciles que se hicieron mal ahí en Japón, pero mira, es un negocio, jugué mal mis cartas, yo soy un peleador fuerte, un buen peleador, 38 ganadas, 38 peleas ganadas, 25 knockouts, dos perdidas, dos peleas perdidas, una contra el dos veces campeón mundial, no me dices, y ahora con el dos veces campeón mundial, José Itanaka, si es que llevo un buen récord, te digo, jugué mal mis cartas, en Japón hice malas cosas y perdí, no me caí de los golpes recibidos, me caí de cansancio, me caí porque estaba muerto. Ya voy a subir otro escalón, ya quiero pelear en peso mosca, ya soy un adulto, ya soy un peleador adulto, tengo 29 años, soy papá de dos bebés, entonces ya embarnecí, ya mi cuerpo es diferente, ya mi cuerpo es otro, voy a pelear en peso mosca, voy a probar qué oportunidad tengo en peso mosca, yo creo que tengo gran oportunidad, soy un peleador fuerte, y vamos a ver lo que diga el señor Fernando del Trán, la empresa Sanfer, y estoy a disposición de ellos. Una pelea tranquila a 8 o 10 rounds, en el mes de marzo o abril, y en julio, una eliminatoria mundial, estamos en veremos, todavía no tengo un rival bien designado. Mira, te voy a ser sincero, que esto de esta carrera está difícil, el boxeo está duro, pero gente, compréndanme, 39 victorias, llevo dos derrotas en mi carrera, una con el doble ex campeón mundial Don Inuites en la ciudad de Manila, en Filipina, y otra con el doble ex campeón mundial Kosei Kanaka, en la ciudad de Japón. No soy un peleador derrotado, no soy un peleador viejo, tengo 29 años, y tengo un buen récord, un gran récord, 39-2, no se me hace un mal récord, entonces tengo mucho por qué hacer, los peleadores ahora son más longevos, ya duran a cierta edad, 39 años, 40, que he seguido peleando muchos que conozco, Juan Manuel Márquez, Edgar Sosa, muchos peleadores siguen con una edad avanzada. Tengo 29 años, no estoy viejo, soy adulto nada más, voy a seguir en esta carrera, soy buen peleador, así que hay molestias fuentes para un par de años o unos 4 años más.